Enero, es un meme relativamente famoso y un poco quemado, que fue creado con fines humorísticos y de interés económico. Como veo que nadie le hizo un iceberg, entonces es cuando vengo yo y me puse las pilas para hacerlo, pero antes, para el que no sepa que es un iceberg, se trata de un formato de vídeo en donde arriba vemos los datos más tranquilos, pero conforme vayamos bajando, estos se ponen más bizarros. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Ok, comencemos. Te vendo dinero. Orígenes del meme, descripción, mmm. Para esto, no encontré mucha información al respecto, pero lo más probable es que el meme provenga de algún random de redito yo que sé, que lo quiso hacer a modo de meme para sucumbir al escapismo o esas tonterías. Por lo tanto, podemos decir que el autor de este meme es anónimo, pero si tú lo conoces, por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Una descripción objetiva del meme podría ser un huevo antropomórfico con dos brazos negros, dos manos con guantes amarillos y un tirante verde sentado en una cama o sillón azul. A ver, quiero ver el personaje. En un fondo de mala calidad y con un texto negro en fuente arial que dice, te vendo dinero. No hay mucho de qué hablar en este punto, pero lo que sí puedo afirmar es que los memes con el meme te vendo dinero son bien graciosos y aunque no sean para tanto, sí que te pueden sacar una sonrisa. También, consideremos el siguiente video, del cual hablaremos más adelante. Te vengo dinero, precio, chicharón, repampanos. Amigo, en taxi, en camino al clon. No, amigo, es que el shitpost de calidad es esto, el shitpost de calidad. Video de TikTok, a ver. Bro, ayúdame, me quieren denunciar. ¿Qué has hecho ahora, Mati? Es sobre la chica que me gusta. No puede ser, Mati, te dije que no le dijeras pendejadas. No es eso. Entonces, ¿qué pasó? La chica me aceptó y ahora me pide un contrato de consentimiento. ¿Qué? No, Mati, no pensé decirte esto, pero tienes que ser un espantaviejas. Ya, pero hay un problema. Que yo no soy así. Está bien, lo haré, pero si le enamoro más, será tu culpa. Hola. Hola. Eh, hola. Te vi y dije, hija de la minita. No te lo pasaré. Queremos la champions, soy un lobo solitario. Sabes, Mati, mejor te ganamos. Adiós. Bro, funciono, ahora soy libre. Se de espantaviejas, es lo tuyo, Mati. No es verdad, yo soy un galán, solo lo hice para salvarme. Sí, aja. Te vendo dinero. Precio. ¿Qué tiene que ver, amigo? No te... Te vendo dinero. Sí, eso es todo. Ni más ni menos. Solo puse este punto para rellenar el iceberg. Como vimos en el nivel 1, habíamos hecho una descripción objetiva del meme. Pues ahora, para una descripción subjetiva, te toca. Tienes que escribir en los comentarios una descripción del meme, te vendo dinero, teniendo en cuenta tu punto de vista... Precio. 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 No, mi descripción es precio. 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 Así de sencillo. Precio. Precio. Mi descripción de vendo dinero es precio. Ya está. ¿Vender dinero sirve de algo? Esta pregunta es bastante interesante y un tanto técnica, pues aunque no lo parezca, vender dinero, dentro de la lógica financiera, no tiene ningún beneficio económico. A menos que sea dinero falso. Si lo ponemos a pensar, puede llegar a ser una estafa, una cosa innecesaria e incluso un objeto de aprovechamiento. Es decir, supongamos que una persona te ofrece 500 euros a cambio de 550 euros, pues si esta petición se llegase a aceptar, entonces la persona termine ganando 50 euros de más, mientras que tú terminas perdiendo 50 euros y de esta manera provocas lo que se conoce como déficit financiero. Otro ejemplo es si esa persona te ofrece 600 euros a cambio de 600 euros. Así, ni tú ni él conseguís nada, no tenéis ningún beneficio económico. Finalmente, si esa persona te ofrece 800 euros a cambio de 750 euros, entonces allí te estarías aprovechando de dicha persona y conseguirías un superávit financiero. Pero ojo, consideremos que estos actos son completamente ilegales, así que si eres una persona que quiere conseguir dinero, mejor no te tomes en serio este meme y busca una mejor manera de conseguirlo. ¿Crepipastas? ¿Tienen crepipasta? Si existen crepipastas de te pendo dinero... No puede ser, amigo. No, no puede ser. El huevo es que son solo tres y encima dura muy poco. Además, estos no son crepipastas de verdad, sino que en realidad son esos crepipastas que dicen cosas absurdas y graciosas sin fundamento, pero os recomiendo mirarlos por si queréis reídos un poco. El huevo en verdad es perturbador. Si os ponéis a pensar, el huevo humanoide que aparece en el meme te vendo dinero, aunque en un principio podría parecer gracioso, humilde e incluso adorable, en verdad tiene una apariencia un tanto perturbadora, tétrica e incluso desgarradora. ¿No me crees? Haz la prueba, pausa el video en este momento y mira el huevo sin quitarle la mirada por un tiempo considerable y verás cómo se distorsionáis. ¡Ay no, qué miedo! Sí, sí da miedo. Sí da miedo. Tal y como explicamos en el nivel 3, vender dinero no es un juego ya que puede desencadenar una serie de consecuencias muy, pero que muy graves y es muy probable que cualquier persona que tuvo alguna experiencia con... Amigo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Reaccionando a un video de vender dinero. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo con mi vida? La compraventa de dinero se sintiese engañada, estúpida, aprovechada, e incluso en casos extremos, con ganas de olvidarse. Y aunque esta última situación sea bastante improbable de llevarse a cabo, no es de extrañarse que dicha persona tuviese otros sentimientos melancólicos o deprimentes. Es por ello que, aunque obviamente nadie se tomaría en serio este meme, lo cierto es que, si estuviéramos en una atmósfera real y no humorística, este meme se consideraría como clickbait debido a sus fines financieros engañosos. Video sin apoyo. Y es que, como bien sabemos, este meme se popularizó hacia fines de 2021 y mediados de 2022, pero en la actualidad, en 2020... Está muerto. No, 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 no. 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 Reabandonado. Vamos a revivir el Te Vendo Dinero. Compartan a todo el mundo este video para que sepan de likes ver el Te Vendo Dinero. Revivamos este gran meme, por favor. Es bonito. Es bonito. Es bonito. No, 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 no se va a morir. No se va a morir. Porque las 100 personas que vean este video lo van a compartir toditos. No quiero que ni uno no lo comparte. Todos me lo comparten ahorita. Todos lo comparten ahorita. No, no, no. A compartir se ha dicho. A compartir se ha dicho. No, vamos a compartir. Precio. Precio. Seguramente se sometieron a mucho esfuerzo para que disfrutemos de un rato de la manera más rápida posible. Pero me parece muy injusto que usuarios que no se esfuercen consigan más apoyo que los más necesitados y que nos deberíamos de meter en los zapatos de estas personas. Para poder sentir esa mala experiencia causada por falta de apoyo. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Lo peor de todo es que, las personas que ven estos vídeos, no se dan cuenta de la realidad, de que el vídeo que están viendo está robado, lo cual, a mi punto de vista, me parece bastante triste y horroroso, pues no me imaginaría el terror por el que tendría que estar pasando Egloss. Finalmente, no creo tener que expresar mi descontento con estos usuarios, pues lo único que intentan hacer es conseguir visitas de la manera más incorrecta. Agradezco a todos los que estáis viendo en la pantalla, que si no hubiera sido...